La Universidad Nacional del Atiplano, como ustedes saben, pues ayer ha convocado el señor rector a una reunión de urgencia, a una sesión de urgencia del Consejo Universitario para lo que habían estado reclamando en todo caso los estudiantes, la que finalmente se concretizó con una decisión. Y de eso está para poder hablar precisamente el rector de la Universidad Nacional del Atiplano, el doctor Paulino Machacari. Aquí en el SET vamos a dialogar con él respecto a estas decisiones que se han tomado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días a todos los televidentes desde la Universidad Universitaria. Y un saludo a todo el pueblo de Puno. Muchas gracias por venir, doctor. Ayer hubo un impase en las actividades académicas a consecuencia de esta toma de local. Queríamos, en resumen, saber cuál es la decisión finalmente de las autoridades del Consejo Universitario para con la respuesta de este centro de idiomas. Sí, mira, el año pasado, 2022, un grupo de estudiantes pidieron, ¿no?, de que el centro de idiomas, el reporte de informe, y hemos pedido a los responsables de la dirección del centro de idiomas, y hemos tenido un reporte en rojo, y estaba quebrado el centro de idiomas. Y los profesores no tenían pagos, había deudas varios meses y hasta la fecha. A raíz de eso, el Consejo Universitario ha hecho una evaluación y ha declarado en reestructuración el centro de idiomas, y se ha cerrado todo tipo de admisión al centro de idiomas. Entonces, ahora, los estudiantes piden la reapertura del centro de idiomas de la Universidad Nacional del Altiplano. Entonces, ¿por qué se ha cerrado el centro de idiomas? Porque el centro de idiomas se ha creado en 1996, y ahí se ha establecido una tarifa de 30 nuevos soles el pago. Desde 1996 hasta la fecha han transcurrido 27 años, y durante ese tiempo nunca había un pago moderado o a la altura de los tiempos actuales. No se incrementó nunca, en todo caso, los pagos. Y a raíz de eso, ese 30 soles no cubría ni siquiera el pago de los profesores del centro de idiomas. Y por eso el Consejo Universitario ha terminado su cierre y ha declarado en reestructuración y hemos nominado una comisión. Esta comisión ha trabajado a lo largo de estos meses y ha presentado su informe final. Entonces, el Consejo Universitario, dentro del marco de la ley universitaria, el estatuto de la universidad ha tomado la mejor decisión de reaperturar el centro de idiomas de la Universidad Nacional del Altiplano al servicio de los estudiantes, de los graduados, de los egresados de la universidad, inclusive para el servicio del pueblo de Puno y para los docentes universitarios. Porque el idioma extranjero es muy importante en estos tiempos actuales. Se requiere no solo para las becas, para los programas de movilidad de estudiantes, de intercambio de estudiantes a universidad o universidad, especialmente a universidades extranjeras te piden el conocimiento del idioma extranjero, especialmente el dominio del inglés, no solo oral, hablado, sino escribir, traducir, leer en idioma inglés. Y por eso, el día de ayer, en Consejo Universitario, hemos debatido ampliamente y al final hemos aprobado por unanimidad, por consenso, reaperturar el centro de idiomas de la Universidad Nacional del Plano con una nueva tasa educativa. De acuerdo al informe de la Comisión de Reestructuración, su propuesta es 50 nuevos soles el derecho de pago en las clases virtuales para los estudiantes universitarios. 60 soles el pago las clases presenciales para los estudiantes universitarios en el turno de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde, hasta altas horas de la noche, la tarifa, la tasa educativa es 80 nuevos soles. Y para los particulares es 100 nuevos soles. Entonces, hemos hecho un precio, una tasa educativa razonable, ponderada, y sigue siendo el menor a comparación de todas las universidades públicas del país. ¿Esto se pone en vigencia desde cuándo, doctor? Esto entra a partir de la fecha de la aprobación en adelante y ya pueden incorporar en módulo básico 1, en centros de idiomas, los estudiantes que quieran cursar sus estudios de idioma inglés, portugués, chino-mandarín, ¿no? Y como también los idiomas originarios de la región, el quechua y aymar. Y es más, en este consejo universitario hemos analizado, porque todavía había pedidos de algunos graduados de la universidad, que para sacar su título profesional, algunas escuelas pedían como requisito el conocimiento del idioma, tal como establece la ley universitaria. Claro que sí. Pero esta ley universitaria, el artículo, no se está cumpliendo porque hay una ley en el Perú, la ley 31.359, que dice el bachillerato es automático y en la Universidad Nacional de Tudano expedimos el bachillerato automático a todos los estudiantes universitarios, que solamente requiere aprobar el plan de estudios del currículo. Sin ninguna... Sin ninguna otra... Adición de trabajos de investigación ni nada por el estilo. ¿No? ¿Y qué dice esta ley? Que dice, los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas como privadas, durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, dice, incluido el siglo académico 2023-2, accederá a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de bachiller, exonerándole de los demás requisitos establecidos en el numeral 45.1 de la ley universitaria. Entonces, la universidad está cumpliendo. Y es más, ahora, hace poco el Congreso ha aprobado un dictamen del bachillerato automático en forma permanente. Que no sea solamente por este periodo de la emergencia, sino que se pueda aplicar de manera más recurrente. Exacto. Esta ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, pero en cambio, el dictamen tiene en forma permanente. Que se verá en el Congreso de la República. Pero, dice, y un conocimiento del idioma extranjero. Y para eso, ¿qué hemos hecho como universidad? Estamos dando facilidades y oportunidades a todos los estudiantes que van a ingresar a las audas universitarias para que puedan estudiar un idioma extranjero o un idioma nativo. También, no solo pueden presentar su certificado de idioma, sino también hemos aperturado para que el estudiante que conoce un idioma extranjero o conoce un idioma nativo, originario, quechua y aymara, pueda pedir examen de idioma de suficiencia. Entonces, da el examen de idiomas de suficiencia, aprueba y tramita. Entonces, le estamos dando apertura, facilidades y oportunidades a todos los estudiantes de la universidad. De acuerdo. Ahora, las nuevas tarifas, doctor, que ha anunciado, estas de 50, 60, 80, 100 soles para los diferentes grupos, ¿garantizan en el tiempo realmente la sostenibilidad? Porque estábamos hablando de que el tema de los docentes, el tema de los gastos de operación del centro de idiomas no son poca cosa tampoco. Mira, la acreditación, el tema del licenciamiento y especialmente la internacionalización exige a las universidades es el dominio del idioma extranjero, especialmente el inglés, porque las becas, los textos últimos de reciente edición están en inglés y por eso muchas universidades del Perú ya están llevando obligatoriamente el idioma inglés. Pero en la Universidad de Puno estamos promoviendo para que nuestros egresados, para que nuestros estudiantes tengan pleno conocimiento del idioma inglés y otros idiomas para que tengan una mejor oportunidad laboral en adelante. De acuerdo. Ese es el reto que tenemos. Claro. Y para eso la Comisión de Reestructuración ha planteado una propuesta progresiva. Pero estamos empezando y tenemos que empezar como autoridades de la universidad de garantizar la sostenibilidad del centro de idiomas. Eso es importante, claro. el centro de la universidad. La educación de idiomas no es la función de la universidad. Es complementario. Es un servicio adicional que brinda la universidad. y por eso se hace una tasa educativa, un cobro moderado. Una tasa que hemos aprobado que es razonable. Consideramos que es justo para que los estudiantes puedan tener acceso a este servicio que es muy importante para el futuro. ¿Quiere decir entonces que estas tasas en el tiempo de acuerdo a las evaluaciones que se hagan podrían ir variando también? Porque obviamente el costo de vida ha subido lo que gana un profesor por ejemplo no le va a alcanzar obviamente si es que se dedica simplemente para esto. Entonces hay ciertas cosas que hay que hacer en las evaluaciones, doctor. Sí, efectivamente. No solo puede variar sino también va a mejorar. Va a mejorar el nivel académico en centro de idiomas. Va a mejorar la calidad de preparación en idiomas y se va a seleccionar mejor a los instructores a los profesores para que puedan garantizar una buena preparación que no solo tengan el dominio de escribir sino también de traducir y hasta tener dominio de la comunicación oral. De acuerdo las conversaciones que son importantísimas ahora la universidad pues está en este reto de la internacionalización entonces sus egresados sus docentes en realidad toda la comunidad universitaria necesita de los idiomas extranjeros y por supuesto por asuntos de identidad y de pragmatismo también el dominio de las lenguas locales que ahora dicho sea de paso es un requisito para acceder a puestos laborales doctor. Sí, efectivamente por eso la universidad como un servicio adicional ha reaperturado el centro de idiomas no solo para la enseñanza de los idiomas extranjeros el inglés el chino mandarín portugués italiano francés otros idiomas extranjeros sino también nuestros idiomas originarios que Puno es la región de los pueblos originarios el quechua y el aymara entonces por eso nosotros hemos priorizado y por eso se ha aprobado la enseñanza de los idiomas originarios el quechua y el aymara un poneño nunca debe olvidar su lengua materna de acuerdo que buena noticia doctor entonces hay ya una solución en este sentido y la comunidad universitaria también está comunicada respecto a lo que ha decidido el consejo universitario le agradecemos la presencia doctor muchas gracias no gracias Hugo y no solo hacemos un servicio adicional sino estamos preocupados por mejorar la calidad de la formación profesional por garantizar una educación de calidad y de alta especialización y para eso 2022 hemos logrado adquirir nuevos equipos tecnológicos para equipar los laboratorios de las escuelas profesionales para que los estudiantes tengan una educación integral no solo teórico sino tengan con conocimiento aplicación práctica y sea muy beneficioso esta tecnología que estamos equipando a 14 escuelas profesionales en esta primera etapa en una segunda etapa vamos a ir equipando con tecnología a sus laboratorios de alta especialización a todas las escuelas profesionales porque la universidad tiene que ofrecer un servicio educativo de calidad y una buena formación para que nuestros egresados puedan ejercer su carrera con eficiencia en el mercado laboral le agradecemos nuevamente muchas gracias doctor gracias